Hola, bienvenidos al taller. Para poder realizar un producto debemos aplicar un proceso de trabajo o un proceso constructivo. Ese proceso de trabajo está conformado por distintas técnicas constructivas que a la vez son una secuencia de acciones ordenadas que nos permiten llegar al producto final. ¿Querés saber cuáles son esas técnicas? Aquí las vamos a aprender. Las técnicas que vamos a utilizar para realizar un producto de madera con calidad y con excelencia son las siguientes. Primero la diagramación o diseño del producto. Luego la preparación de la madera o preparación de la materia prima. También tenemos la medición o las mediciones que vamos a realizar de las partes del producto. La marcación de las mismas. Luego las uniones, ensambles, encastres y el armado del producto. Luego tenemos el lijado y el pulido final. Y por último la pintura, la decoración o el recubrimiento final. En la entrega anterior hicimos una estructura de cuatro lados y un fondo. Y en esta oportunidad vamos a transformar esa estructura básica en un organizador con tres divisiones y le vamos a colocar dos patas. Los invito a que podamos hacerlas. Y ya estamos listos para transformar esta estructura que hicimos de cuatro lados de 30 centímetros de lado y para ello vamos a necesitar dos listones de 26 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Y dos listones de 29 centímetros de largo y de un centímetro por un centímetro de ancho. Ahora sí lo vamos a armar. Gracias. 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 Yo ya le di una base de pintura blanca acrílica y una patina muy suave color marrón. Ahora a esperar que se seque y ya está listo para usar. Anímense a hacerlo. Espero que les salga bonito y los espero la semana que viene en una nueva entrega. Chao. Hasta pronto.